... Adelante, tiene la palabra. Con su venida, señor presidente. Primero que nada, tengo que reconocer el trabajo tan intenso que hicieron las comisiones de justicia y de derechos humanos. En este dictamen que hoy estamos discutiendo, puedo rescatar tres aspectos fundamentales que la Cámara de Diputados modificó al documento original que mandó la Cámara de Senadores. Y el primer aspecto es la reparación del daño en forma integral de toda la… de este delito, ya que ahora sí se va a atender la parte emocional, la parte económica, la parte física de la persona que va a ser afectada. Es un avance. El segundo aspecto es la definición del tipo penal que incorpora la cadena delictiva del delito. Ahora sí, también va a ser considerado parte de la cadena a quien capte, a quien enganche, a quien transporte, a quien traslade, a quien aloje, a quien reciba, a quien retenga, a quien entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona con el fin de explotación mediante amenazas, mediante engaños, seducción, abuso de poder y a veces se aprovechan también de las condiciones vulnerables de las personas para que caigan en este delito. Y el tercer aspecto es que incorporan los tratados internacionales como jurisprudencia internacional en la aplicación e interpretación de esta ley. Se reforman algunos conceptos también como explotación infantil, servicio o trabajo forzoso, sentimental, realización de ensayos o experimentos biomédicos, clínicos o farmacéuticos, reclutamiento forzado o la utilización de una persona menor de edad para conflictos armados. Qué bueno que las dos comisiones hoy están presentando estas modificaciones y qué bueno que aquí se rebustece este documento que vamos a aprobar. Sin embargo, analizando también en el grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano, hay ahí algunas opiniones que hablan de… que faltan. Sin embargo, tengo que reconocer yo como diputada oaxaqueña, que también estamos viendo que las estadísticas nos señalan y muestran que Oaxaca está dentro de estas altas violaciones a los derechos humanos en materia de trata de personas, pues yo sí le veo avance. Por eso yo sí la voy a votar a favor. Pero a nosotros, o a mí en lo particular, me preocupa la corrupción y la impunidad de los tres niveles de gobierno. ¿Cómo garantizar que este dictamen que muestra avances va realmente… la ley se va a aplicar como debe ser? Cuando se ha visto y se ha demostrado que en este país en el que vivimos la corrupción impera y si a un alto funcionario de gobierno le gusta una jovencita migrante, la toma. Y eso no es ninguna mentira. Lamentablemente, los hombres del poder, los que pueden pagar, también están cayendo en este error. Y cuando sean evidenciados, mi pregunta es, ¿acaso van a ser sancionados o van a corromper la cadena otra vez para no ir a la cárcel? Esa es mi pregunta y esa es mi preocupación. Para los hombres de esta Cámara de Diputados que no están en esto, pues felicidades. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada Valencia Ramírez. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.